Venimos aquí a comer esto aquí en el cumpleaños de mi madre, pero a mí no me gustan estos cueros, mira, me gusta el menudo así, pero estos cueros que mi esposa se los compra, pero todo lo demás me gusta, no sé, nada más los cueros me gustan, así es que tengo que sacarlos yo, porque mi esposa no, es mucho trabajo esto, ella me lo hace siempre, pero, y a mí gusta mucho el caldo, me gusta el caldo y la cebolla o el limón, eso sí, así es, Happy Birthday Grandma, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday mi madre, Happy Birthday to you 75 años, debe cumplir años para mi madre, 75 pesan, mañana va a contar los años, ok, así cogemos nosotros el pozole, look, cebollita, cebollita, sabrosísimo, ajá, oh Dios, cilantro, ahí está el cuchillo, está la cuchara, niño, limón, limón, chiltepin, 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 no, es el chiltepin de Sonora, todo el tiempo tengo chiltepines de Sonora, los de Sonora sí tenemos chiltepin, décele un gran feliz cumpleaños a mi madre hoy, hoy, ok, y dígale feliz cumpleaños, y no pelee con ella, por favor, no le esté diciendo que es una argüendera, no le diga que es, solamente dígale Happy Birthday, ¿verdad? Dios me les bendiga, bye bye.